¡Muy buenas a todos amigos! ¡Soy Black! ¿Qué tal estáis? ¡Y bienvenidos una vez más al canal! Como cada domingo, ¡vamos a abrir cajas! En este caso en Kidrop y hoy vamos a abrir cajas de muchísimo riesgo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver si tenemos suerte! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además también a los sorteazos activos. Vamos a echarles un vistazo. Supongo que este ya habrá acabado, así que pasamos de él. Sorteo para depositantes de 3 dólares. Son 3 sacas valoradas en casi 300 dólares. Para depositantes de 5 dólares, un cuchillo, pero como veis, solo 500 participantes, que es la mitad que el resto. Y para depositantes de 15 dólares tenéis 2 bayonetas valorado en 1.600 dólares. Si queréis participar en uno de los sorteos, chicos y chicas, traéis a cualquiera de los enlaces y aquí os pondrá el importe para participar en el sorteo. Daís a añadir fondos con el código promocional, os pone el código directamente, que os da un 10% hasta vuestro depósito. Y formas de pago, skins, cripto, Paypal, G2A, tarjeta, tenéis un montonazo. Por cierto, chicos y chicas, esto no lo sabéis. Si visteis el vídeo de ayer, atención a esto, pero es que en streaming sacamos un carambit dopler. Como digo, estoy esperando, ¿vale? Porque esto lo puedo sortear. Estoy esperando a que me digáis qué skin queréis que saque para tenerla en mi inventario, jugar en Counter Strike 2. Decidmelo en los comentarios porque lo del vale de 3.000 dólares aún me lo sigo sin creer. Hoy, chicos y chicas, debido a la suerte que hemos tenido, vamos a... Yo creo que voy a abrir todo cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, ¿vale? ¿Qué tipo de cajas son? Pues como vais a ver en pantalla, son cajas que tenéis un 60% de palmar, pero si te toca algún skin del 40%, os dobláis. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Como veis, lo normal, chicos y chicas, es que os pase lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que os toque el dólar. Yo estas cajas, como digo normalmente, solo abriría una de ellas si depositáis, ¿vale? De 5 en 5 es que os pueden pasar barbaridades como esta, que os toquen vales de un dólar y por lo tanto perdáis mucho dinero. La abriría una, a ver si tengo suerte. Y sí, pues os toca el AVP, como por ejemplo aquí, o la de Sleagal. Bueno, un vale de 40. Hemos ganado, creo que esta ha salido bastante bien, ¿eh? Hay cajas de mucho riesgo, mucho beneficio, que son de un dólar, de 20, de 40, de 5, hay muchas, ¿vale? Y hoy vamos a probar muchas de ellas, vamos a testearlas, en este caso hemos probado la de 20. Voy a probar, por ejemplo, las más humildes, que son estas de aquí. Hay de un dólar, ¿vale? Que os puede dar a lo mejor unos tagas de 100 dólares. Pero, chicos y chicas, hay también, pues estas que son de 4 dólares, que tenéis un 3% de ganar. Si las abrís de 5 en 5, pues imaginaros, en cada una es 3%, por lo tanto es más posible que te salga el cuchillo. Pero lo normal, como digo, es que te pegues la estampada que estamos viendo en pantalla. Así que, a partir de aquí, chicos y chicas, os deseo la mayor de las suertes. La verdad es que no me está yendo muy bien, pero quiero que veáis también, por ejemplo, esta de aquí, que es de un dólar y medio. Y tenéis un, pues 1%, claro. Si os sale un flipknife de estos, que son 200 pavetes, pues lo vais a celebrar como auténticos titanes. Pero lo dicho, hay que tener beboles para abrir estas cajas. De hecho, últimamente muchos de vosotros os pasáis por mis streaming de, o si os tocan los sorteos, o si os están tocando skins en este tipo de cajas. Me alegro una barbaridad que esta página os esté yendo también a tantos de vosotros. Vamos ahora, que lo he dicho sin pensar, a la de 40 dólares, chicos y chicas. A la de 40 dólares, ¿vale? De momento, palmada, nos ha tocado una K de 68 dólares. Luego vamos a ir a las que yo considero que van... Aquí hemos ganado una barbaridad, ¿no? Bueno, no hemos ganado. ¿Hemos ganado 50 pavos solo? Claro, porque... Ah, vale. Bueno, está bien, está bien. 50 pavos... Ah, no, esta es de 40, ¿no? No, no, hemos ganado bastante. Es que me he liado con la de 50, la del nuevo oso. En esa hemos ganado bastante. Guay, 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 guay. En esta hemos palmado. Estamos 200 dólares. Hemos ganado bastante en la de antes. Me he equivocado con esta. Vamos a hacerle un trade. Esta no está en mucho riesgo, en mucho beneficio. Esta es la caja que... Eh... Pues ayer nos hizo la puta locura de los 3.000 pavos. Pero ya no me suelta nada, ¿eh? Ya no me suelta absolutamente nada. Son 171. Luego podemos hacer upgrades de mucho riesgo, ¿vale? Si queréis. Y estas son las cajas que... A mí personalmente me han ido mejor. No conozco al pibe este, la verdad. Pero yo a los chicos de Kidrob les he pedido una caja similar. ¿Os gustaría una caja de este palo? Porque, seamos sinceros, mi caja es una absoluta mierda. No sé quién hizo esa caja. He pedido que la cambien. Pero las cosas como son es una basura. Vamos a darle un trade más. Porque nos estamos estampando. De hecho, ya no tenemos ni balance. Eh... Pues nos hemos estampado tan ricamente. ¿Cuánto es? 120 dólares. Me permite un trade a la última que quería darle caña, que es esta non. Que es más de lo mismo, ¿vale? Eh... Como veis, eh... Nos puede dar cuchillardos. Bueno... ¿Está más cara? Bueno, claro. Si te toca el carambit este, pues apaga. Y vámonos, chicos y chicas. Eh... No ha habido suerte. Como digo, son cajas en las cuales lo pueden liar. Pero... Quería hacer esto, chicos. Quería hacer locuras de... Upgrade de mucho riesgo, mucho beneficio. Vamos a darle caña, chicos y chicas. Y vamos a ver si podemos sacar. Lo voy a hacer con todas las skins, ¿vale? 1 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 9 posibilidades de que la liemos, ¿vale? A ver... Eh... El otro día vi que tocaba mucho por aquí. Así que voy a hacer 10 upgrades así, chicos. Y cuando toca, toca. Vale. El primero es el que menos nos importa. Porque a mí lo que me importa es que clave este. Vale. De nuevo, por 10. Serían 500 dólares. Oye, un Bayonetta Fringham sería una absoluta barbaridad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Tacatán, chicos y chicas! ¡Tacatán! Conseguimos el Bayonetta Fringham. ¡Qué absoluta barbaridad! Y, chicos y chicas, este Bayonetta lo voy a sacar inmediatamente. ¡Joder! ¡Qué bien! Vale, 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 vale. A lo mejor me he calentado. ¿No hay? ¡Joder! Últimamente no sé si es. O que no hay esta skin. Intercambio. Vale. Podemos intercambiarlo. ¿Por qué skin? Sí, claro. De 2.500 pavos. ¿Dónde vas? Lo puede intercambiar por y recibirlo inmediatamente, ¿no? Tengo la certeza que las tagas van a subir mucho de precio en Counter Strike 2. Me compro una Sadu Daggerfax. Pues una liada. No sé qué hacer. Vamos a ver qué saco, ¿vale? Vamos a ver qué saco. De momento este le tenemos ahí, ¿vale? Otro por 10. Vale. Ahora, el caso es, ¿nos mantenemos o cambiamos? En plan de aquí. Vamos a darle aquí. Que va bien. ¡Oh! 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 ¡No! Me estoy calentando mucho. ¡Joder! Este es muy difícil, tío. Voy a clavar ese. A ver, es un 10% que no es mi... ¡Otra vez! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, 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 no! Uy, este también estaría rico nudo, ¿eh? No puede ser. Creo que se hubiera pasado, pero... Está todo tocando ahí. ¿Alguna vez tiene que tocar ahí abajo? No me jodas. Pues no parece. Vale. Uf, aquí ya nos calentamos. Son tres skins, ¿eh? Uf. Uf. Por favor. 8, 8, 8. Eso tiene que significar algo. Que solo toca ahí arriba. Vale. Hostias. Uf. 8, 61. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Estoy bien, estoy bien. No apagáis nervosos. Voy a hacer una cosa. Ahora diré, Black, no lo hagas. El último va a salir arriba a la derecha. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Dime que está este, por favor. Dime que está este. Dime que está. Dime que está, ¿eh? Vamos. ¡Ah! Otro que no está. Estará la gente robándome todos los cuchillos. No me jodas. Vale. Lo que podemos hacer es intercambiarlo. Dime que hay uno del palo. Del palo, ¿eh? No me des... ¡Ah! Y nos... O sea, en Skin Changer sería que nos devolvieran 150 pavos. Que, por cierto, si queréis ese cuchillo en cuestión, esperaros y ya os lo dará, ¿vale? En la página, o sea, van reponiendo, pero evidentemente si sacan de... Si sacan mucha cantidad... ¡Dámelo! 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 Nos tienen que dar balance. La diferencia. Que son 164 dólares, chicos y chicas. ¡Y el cuchillardo! ¡Tara, tara, tara! Chicos y chicas, aquí tenemos el cuchillo. Fase 1. No está nada mal. Aceptamos la oferta. Tío, qué mal va. Últimamente, puto Steam. No sé si os está pasando a vosotros que no os deja aceptar las ofertas. Tío, me voy a tirar aquí hasta el día de juicio final, pero me vas a dar el puto cuchillo. Eh, ahora lo acepto. Steam últimamente va como el putísimo santo culo, pero no os preocupéis, chicos y chicas. A ver si me deja. Es que... ¡Oh! Me pongo nervioso. En fin, aceptaré la oferta. Y ha sido una absoluta locura. Hemos dado en el clavo en el último upgrade. Espero de corazón que vosotros tengáis tanta suerte como yo, chicos y chicas. Y dicho esto, recordad que tenéis sorteazos en la descripción. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos esta tarde con un vídeo de contratos. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!